Hola, en este vídeo veremos cómo instalar la aplicación Amazon Prime Video en tu Smart TV. Presione la tecla Home para acceder al menú inicial. Haga clic en el icono El y Content Store y luego busque la aplicación en la pantalla principal. Si no la encuentra, haga clic en la lupa de búsqueda y escriba Amazon Prime Video. Una vez que ya visualice la aplicación, haga clic con el botón OK del Control Remoto. Haga clic en el icono Instalar. Una vez instalada la aplicación, se mostrará un mensaje en la pantalla y el icono Lanzamiento se encenderá. Haga clic en este icono para acceder a la aplicación. Listo, la aplicación Amazon Prime Video ya está lista para usar, que la disfrutes.